Líderes comunales y la comunidad en general denuncian que en Arauca están circulando muchas motocicletas sin placas. Exigen más control por parte de la Policía Nacional a estas personas que conducen estos vehículos. Habitantes del municipio de Arauca denunciaron que en la capital araucana viene circulando gran cantidad de motocicletas sin las respectivas placas. Las autoridades deben de tener más control con las personas que se movilizan en estos vehículos. Claro, o sea, eso es lo que yo venía diciéndole y publicando en las redes sociales, que es triste, que para mí es muy triste que la policía salga y diga que ofreces 10 millones de recompensas para que dé información de las personas de la moto GN, los que están atracando, porque llevan cuatro días, han atracado 20 veces. O sea, lo triste de todo te cuento es que buscan una GN sin placas, pero es que ustedes, señores periodistas, se van para Arauca, deben la vuelta al pueblo, vayan. Y en el hospital, al frente donde están los mototaxistas, yo creo que hay 10 motos sin placas. Usted se ha propuesto salud de la Comuna 3 y hay motos sin placas. O sea, y esas motos sin placas pasan por los retenes de la policía, entonces ¿por qué no los paran? O sea, si vamos a perseguir y vamos a capturar a los de la GN, hay que empezar a hacer retenes contra esas motos que son los que encargados de estar robando en Arauca, hermano. Aquí algo está pasando mal. Para el líder comunal, William Espinosa, la Policía Nacional alertó a los delincuentes con la entrega de los datos de la motocicleta donde se movilizan. Obvio, ya en este momento, anoche atracaron, y ya no una moto GN negra, sino ya una roja. O sea, ya cambiaron de moto. O sea, yo no sé por qué tenían que haber dicho, como siempre, la policía diciendo, no, es que ya los tenemos identificados, ya sabemos los nombres, ya tenemos los nombres, por eso es que los embarran. O sea, ya ellos están alertados, ya en este momento cambian navíguis. Y eso es lo que toca, señores, comandantes de la policía. Yo hoy les pido el favor, agarre tenes, motos que encuentren sin placas, motos que paren. O sea, uno aquí en Arauca, hay gente de bien que va en sus motos con papel en rega y les hacen unos retenes violentos, hermano. Los tienen hasta dos horas ahí y gente sin placas andan como perros por su casa. Los operativos contra los vehículos sin placas que vienen circulando en el municipio de Arauca se deben de aumentar. Es que eso es lo que pasa aquí en Arauca. Aquí en Arauca la policía tiene conocimiento de todos sus talleres, inclusive cuando estaba en el tiempo de las carruchas. Todo el mundo sabía que en el Miramar había un tallero clandestino para desarmar motos y hacer carruchas. Y la policía nunca fue. O sea, hermano, lo que pasa es que aquí hay, no sé qué es lo que le pasa a la Policía Nacional de Arauca, si son cómplices o qué es lo que está pasando con ellos. Pero es que ellos saben dónde están esos sitios, hermano, y no les llegan. Aquí seguiremos en lo que estamos. Aquí hay cosas de que yo de pronto siempre he criticado al diputado Juan Cuenza. Pero en estos momentos, hermano, lo que él dijo es cierto. Toca espaloterapia para todo el mundo, mijo. Esa vaina hay que agarrarlos y darles palos. Eso ya no hay nada que hacer, hermano. Aquí nosotros esperanzamos en qué, en la policía. No. La policía, ¿cuáles esperanzas? Si la policía lo quise que da 10 millones, o sea, quiere decir que el pueblo de Arauca no tiene que capturar a los de la GN. Porque eso es lo que quiere la policía. ¿Dónde está la inteligencia de la policía? Si no son capaces ellos, no me lo mandan a nosotros. Por último, hicieron un llamado a las autoridades, tanto civiles y policiales, tenés más control con estas motocicletas que circulan sin sus respectivas placas en la capital araucana.